Y ellos reconocieron a Jesús al partir el pan. Muy queridos amigos, Salve María. Nos encontramos aquí para juntos meditar al respecto de la liturgia de este tercer domingo del tiempo de Pascua. En estos días que llevamos de festividad por la resurrección de nuestro Señor, son muchísimos aspectos que hemos podido observar y reflexionar al respecto de la resurrección y de nuestra propia vida espiritual. Pero en esta liturgia se nos hace una invitación a prestar atención en los mínimos detalles, en las pequeñas cosas. Miren como nuestro Señor es reconocido por los discípulos de Maús al partir el pan. En su forma de partir el pan se expresaba que allí estaba el Mesías. ¿Por qué? Porque lo hacía de una forma sacral. Es decir, lo hacía de una forma que hace recordar, que hace trascender a lo sagrado, a lo divino. En esta liturgia podríamos decir que analizando este aspecto se aplica el mandato de nuestro Señor cuando nos dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y quiere que en esos mínimos detalles, que en las cosas temporales nos fundemos, nos sirvamos de ellas para elevarnos a las sobrenaturales. Miren como Él cuando se aparece delante de los apóstoles estaban todos reunidos con un poco de miedo y nuestro Señor les invita a que toquen sus llagas. Es un tocar sensitivo que les hace creer en la resurrección de nuestro Señor. No vayamos muy lejos, miremos los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué nos enseña el catecismo al respecto de los sacramentos? Son una señal sensible que producen la gracia. Pero estos pequeños detalles, estas mínimas cosas, también al mismo tiempo dicen mucho de nosotros mismos. Como dice San Pablo, quien ama a Dios cumple sus mandamientos y quien no cumple sus mandamientos pues no ama a Dios, miente. Se está engañando también a sí mismo. Miren como nuestro Señor cuando resucita y los apóstoles van a buscar en el sepulcro, lo encuentran vacío y las sábanas en las cuales envolvieron el cuerpo de nuestro Señor, las sábanas estaban dobladas, estaban en orden. Esto era una prueba de que el cuerpo de Jesús no había sido robado. Porque si hubiese sido robado pues el ladrón deja todo tirado, todo en desorden. Nuestro Señor resucita y deja todo en orden. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico. ¿Cómo dejamos en la mañana nuestra cama? ¿Ella queda en orden? Son esas pequeñas cosas en las cuales estamos reflejando si vivimos en nuestro interior esa sacralidad, ese llamado divino, esa vocación sobrenatural, pues somos hijos de Dios por el bautismo. María Santísima seguramente en sus gestos, en sus palabras, reflejaba esa vocación, reflejaba esa grandeza de alma. Pues sirvámonos de este misterio de la resurrección para que en nuestras mínimas cosas, en los mínimos detalles, como saludamos, como hablamos, como vestimos, estemos reflejando que creemos plenamente en esa resurrección, que creemos en esa ley de Dios y que, aunque tengamos que hacer mucho esfuerzo, confiando en la ayuda de la gracia, pues podamos cumplir esos mandamientos. Que María Santísima, aquella que en sus mínimos gestos reflejaba su grandísimo amor a Dios, pues nos ayude para también dejar que este misterio de la resurrección permee de tal manera en nuestras almas, que en los mínimos detalles hagamos una demostración de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Salve María.